A lo mejor te olvido A lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú cuelgues mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que siempre soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no vale la pena Pero quiero olvidar el amor y sufrir En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Si me olvidas así Que fui el amor De tu vida A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú cuelgues mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas Recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no vale la pena Yo quiero olvidar el amor Y sufrir en un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida Pues si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida En un par de días Que estar conmigo Y no tan tú Bueno Pero tú Yo quiero celebrar el amor